Hola, estoy en la segunda parte Esta es la segunda parte de copiar el libro A ver Por aquí Absolutamente anything Resulta útil para la exploración, el ciclo y el combate Un bloque en el momento oportuno hace perder el equilibrio del enemigo Lo que permite ejecutar un contrato Para salir del despacho duramos como 83 meses Ahí adentro Ahí va Vamos para acá Vamos a ir aquí y después hacemos lo de las pinche cosas del galvánico Que no entiendo nada Dios mío, me está poniendo nervioso Lo de las pinche cosas del galvánico ¿Qué es lo que pasa? ¿Pero qué rayos? Me tiraron un humo ahí y me morí. ¿Qué rayos? ¿O qué? Lavadí. Me tiraron a tanto una pantalla de carga, igualito que el Assassin's Creed Unity, lo mismo, la misma cosa. ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. ¿Pero qué rayos es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso de humo raro? ¿Qué dices? No se puede tampoco ni siquiera cubrir. ¿Cómo se hace eso? Ah, ya me da rabia esta ñunga. Ah, ya me da rabia. No se puede pasar eso sin sigilo, ¿qué rayos? Dios, que rabia, que rabia, Dios. Dios, que rabia, Dios. Aca boludo, ven aca boludo, ven aca boludo, ven aca boludo, ven al árbol. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Qué horror! Unas ratitas, pero ustedes, esperes ¡Vamos! ¡Nope! Pero es su follito Se lo han tragado La ratas ¡Muy ala! Cuidado ¡Vamos! 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 a ver Hola Pero como rayos Me morí En serio ya, ya esto es Ya me está cansando Esta ñonga Es imposible Es que Que rayos Son imposibles Me tiran esas cosas raras Y me muero Que rayos Voy a explotar En serio voy a pinche explotar Pero que Como se usa Quina de apatina ¡Gracias! 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 Sé que estás ahí ¡Muy bien! ¡Vamos a poner esto! ¡Gracias! ¡No, fueguito, fueguito! ¡No! ¡Fueguito, fueguito no! ¡Pero es que yo voy a explotar! ¡Me tiene harto y te punche el juego! ¡Ya estoy cansado! ¡Ya nos vemos en el próximo capítulo! ¡Porque esto ya voy a explotar! explotar, en serio